El Papa Francisco anunció el domingo la creación de 21 nuevos cardenales en todo el mundo. Cinco de ellos son latinoamericanos, el arzobispo de Lima, Carlos Castillo, el de Santiago del Estero y primado de Argentina, Vicente Bocalich, el de Guayaquil, Luis Gerardo Cabrera Herrera, el de Santiago de Chile, Fernando Chomali, y el de Porto Alegre, Jaime Spengler. Me complace anunciar que el próximo 8 de diciembre celebraré un consistorio para el nombramiento de nuevos cardenales. Sus orígenes reflejan la universalidad de la Iglesia, que sigue proclamando el amor misericordioso de Dios a todos los pueblos de la Tierra. Italia tendrá cuatro nuevos cardenales, aunque solo tres podrán votar en las elecciones por el sucesor de Francisco, ya que el cuarto ha superado el límite de edad para poder votar por el Papa. Los demás provienen de países tan diversos como Indonesia, Japón, Serbia, Canadá, Filipinas, India, Bélgica o Ucrania. ¡Gracias, Cristina, 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 Gracias por ver el video.